Para elaborar nuestro focoque seco vamos a utilizar yogur natural ala sin azúcar, sal, manta e hilo. Y los ingredientes para acompañarlo son apio, aceitunas, verduras, atún, picante y pan con mantequilla. Aquí vamos a preparar nuestro focoque seco. Vamos a agregar una cucharita de sal. Vamos a mezclar muy bien. Y aquí tenemos esta telita que es de manta de cielo, así es. Y vamos a vaciar el yogur. Así como lo estamos preparando, le sale medio kilo de focoque seco. Vamos a hacer esto y lo vamos a amarrar. Vamos a amarrar para que lo podamos colgar de algo alto, puede ser en la ventana como lo hago yo. Hacemos esto y esto lo preparamos de preferencia en la mañana para medio del día que ya esté en su punto. Podemos hacer el medio delante también. Y luego hacemos esto al mismo tiempo, lo amarramos de acá y vamos y lo colgamos en la ventana. Vamos a hacer esto, esto y lo colgamos y miren empieza a colar el suero. Y bueno, aquí tenemos la media taza de suero, aquí tenemos ya lo que hicimos esta mañana. Ahorita con este tiempo que tenemos es muy rápido hacer el focoque seco. Vean ustedes que maravilla, que delicia, que ricura, que textura. Este lo vamos a vaciar aquí. ¿Qué tal? ¡Magia, magia! ¡Y delicioso! Y vamos a agregar el picante aquí, que son unas 20 gotitas. Dependiendo el gusto de las personas, ¿verdad? Si a mí me gusta más picante, entonces este lo llevo a la mesa para servirme ahí mis panecitos que ya tenemos por aquí. Hacemos esto, mezclamos muy bien y vamos agregando los ingredientes. Esta es una mezcla de los que vienen ya precongelados, precocidos. Lo único que hicimos fue descongelarlo muy bien, escurrirlo muy bien para que no tuviera exceso de humedad. Las aceitunas son de las que no tienen huesito. Esta es aprio. Es la mejor manera de comer verduras. Les encanta a los niños, de verdad les encanta. Vamos a agregar el atún. El atún yo lo prefiero con aceite porque tiene más sabor y tiene realmente mucho aceite. Esto lo podemos comer con el panecito este que tostamos, que tostamos antes y le pusimos mantequilla al ala, obviamente. O lo podemos comer en tostadas, como ustedes quieran. Y listo. Ya quedó. Vean ustedes qué rico. Fácil, ¿verdad? Y ya quedó listo el cojoque seco con atún y verduras. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus gatitos. Mi nombre es Carmen Esquinosa y los espero en la siguiente cápsula de la sartén por el mango. Gracias. 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 Gracias.